Música Y esta noche lo traje para regalarme ¿Dónde está Chiqui Servino? Me miras, me tomas de la mano Y me pides que te sienten te atronado en el sofá Te extrañas cada noche de locura El besito que te da de la mañana de su plan Que me aman, que te somos de la vida El besito que te está pesando o de la cabeza a pesar Que te hace falta Vamos a cantar con la mujer ¿Qué te hace falta? Que te diga, que te diga, que te diga Se la ropa con el mar Se la ruego hasta el otro Entonces una someone con fe Eso sí que no van a tener una noche No importa que estés tornito Y que no te diga, que eres mía Y que te haga el amor como yo decía cuando vulneramos todo el estantado ¿Qué quieres sentir y que vía? Renda sacando por mi piel ¡Arriba, todos los que! ¡Arriba, arriba, muchachos! ¡Vale! Gracias a todos de verles, de verdad, muchísimas gracias ¡Ellos son los locos que me acompañan en esta nueva aventura! La cumbia que ha montado me está en el suelo fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre con tu tequila La café de tela se le deje llamar Que me amas más tú, pero me encanta la pobre mujer que se va a besar Que te hace falta, que te gusta, que te gusta, que te gusta ¡Ese falta, que te diga! ¡Ese quiero que te amo! ¡Eres suyo, me amas! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.